Bienvenidos nuevamente, en este video vamos a hablar de otro dispositivo que es de uso muy común en electrónica que son los transistores de efecto de campo. Vamos a ver qué características tienen en común con los transistores de unión bipolar que vimos en la medida anterior y en qué características se diferencian. Vamos a ver primero cuál es la diferencia principal con los transistores de unión bipolar. A diferencia de un transistor de unión bipolar, que es la fuente de corriente controlada por corriente, un transistor de efecto de campo lo vamos a poder considerar como una fuente de corriente controlada por voltaje. Otra diferencia importante que va a ser de mucha utilidad es que los transistores de efecto de campo van a tener impedancias de entrada alta. Esto que significa que yo tengo un dispositivo con impedancia de entrada alta, es que la energía que va a consumir de la etapa anterior o del circuito previo va a ser muy pequeña, es decir, va a consumir una corriente muy pequeña, por lo tanto la potencia también va a ser pequeña y esto va a reducir notablemente las pérdidas entre una etapa y la otra. Otra ventaja de este tipo de transistores es que van a ser más estables con la temperatura. Como vimos, los transistores de unión bipolar van a depender fuertemente de la temperatura debido a este voltaje térmico, que como calculamos anteriormente, va a ser una función de la temperatura a la cual va a estar operando nuestro transistor. Tened en cuenta que esta temperatura es la temperatura no del área donde está, sino la temperatura que podría alcanzar por efecto de las señales que están atravesando este dispositivo. Particularmente, una señal de alta frecuencia va a generar que los dispositivos aumenten su temperatura. Sin embargo, este tipo de transistores va a tener un comportamiento más estable y además van a ser más pequeños. Esto es también sumamente importante en el diseño de la electrónica moderna, debido a que tenemos que concentrar una gran cantidad de transistores en espacios muy pequeños. Posiblemente los celulares que ustedes están utilizando o las computadoras que están utilizando en este momento para ver este video, tenga no menos de billones o incluso billones de transistores en su interior. Aunque una desventaja de este tipo de transistores es que las ganancias de voltaje van a ser menor con respecto a los transistores de unión bipolar, por lo que la amplificación no va a ser su función principal, aunque es posible realizarla si no requerimos tener grandes factores de amplificación. En general, es una gran cantidad de transistores de efecto de campo. Aquí les menciono algunos de los más comunes, que es el transistor de efecto de campo de unión. Tenemos el transistor de efecto de campo, el semiconductor metálico. Y también tenemos los MOSFET, que son los transistores de efecto de campo metal óxido. Estas palabras tienen que ver con la forma en que se han construido estos transistores. Y veamos cómo están hechos internamente. Como verán, tiene características muy similares a lo que vimos anteriormente con los transistores de unión bipolar, para contener estos dos materiales, materiales tipo P y materiales tipo N. Y da igual que los transistores de unión bipolar, vamos a tener dos tipos. Recordarán que habíamos visto que existen dos transistores BJT, que es el NPN y el PNP. En este caso va a tener transistores de tipo canal N y de tipo canal P, como se muestra en la figura. Verán también que los nombres han cambiado a la terminal que antes la conocíamos con la base. Los transistores de efecto de campo reciben el nombre de compuerta. Esto viene de la palabra inglesa gate, por lo que se representa con la letra G. Y las otras dos terminales que antes recibían el nombre de colector y emisor, ahora van a recibir el nombre de drenaje y fuente. Vean que en este caso la corriente va a fluir desde la fuente hacia el drenaje, mientras que la corriente que circula por la compuerta, dependiendo del tipo de transistor, puede que entre al transistor, como en el caso de los transistores de canal N, o que salga del transistor, en el caso de los transistores de canal P. Veamos una primera aplicación, que es una de las aplicaciones más comunes, y del cual hablaremos hacia el final del curso, que son las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas me permiten representar la electrónica digital, en la que vas a tener únicamente dos estados, un estado que le voy a llamar un 1 lógico, o un valor verdadero lógico, que regularmente se representa físicamente con voltajes ya sea de 5 volts, o de 3.3 voltios, y el 0 lógico lo vas a representar con el voltaje 0, o con el voltaje a tierra. De tal manera que nosotros podemos abrir y cerrar estos interruptores, dependiendo del voltaje que se aplique entre la compuerta y la fuente. Vemos en el primer caso, lo que ven ustedes a la izquierda, que lo vas a representar como un cortocircuito, en este caso nuestro interruptor estaría encendido, y para que esta condición se cumpla, vas a tener que el voltaje de la compuerta a la fuente, tiene que ser mayor a un voltaje de transistor, y este voltaje de transistor va a ser, al igual que el voltaje de encendido que vimos para los transistores de unión bipolar, entre 0.7 a 1 voltio. En esta unidad, típicamente vamos a utilizar el valor de 1 voltio, simplemente para simplificar los ejercicios, pero es típicamente un valor en este rango. Y si esta condición se cumple, idealmente el voltaje de el drenaje hacia la fuente sería 0, porque tendríamos un cortocircuito entre estos dos terminales. Por otra parte, nosotros quisiéramos abrir nuestro interruptor, vamos a tener que el voltaje de la compuerta hacia la fuente va a ser menor a BT. En este caso, la corriente que va a circular sería igual con 0. Una corriente que es igual con 0, lo podemos considerar como un circuito abierto. Y una de las aplicaciones que vamos a ver posteriormente, es en el diseño de compuertas lógicas. La mayoría de las compuertas lógicas están fabricadas utilizando este tipo de transistores. Y lo podemos entender como si tuviéramos interruptores, los cuales los vamos a poder conectar ya sea en serie o en paralelo. En el primer caso, si tuviéramos dos interruptores conectados en serie, esto tendría un comportamiento análogo a una compuerta que va a recibir el nombre de una compuerta AN. Y en este caso, los tendríamos que presionar ambos interruptores para que encendiera mi foco. En este caso, simplemente para representar el sistema, he colocado un foco a la salida conectado a una batería. Entonces, precisamente yo tendría que presionar ambos interruptores. En el caso de que nosotros conectemos estos interruptores en paralelo, esto va a recibir el nombre de una compuerta tipo OR. Y en este caso, el foco encendería si yo presiono ya sea el interruptor de arriba o el interruptor de abajo. Le damos interruptor número 1, interruptor número 2, realmente no importa. Pero de esta forma es que funcionan las compuertas lógicas que veremos posteriormente. Sin embargo, este es un modelo ideal. Vamos a ver en un momento. Nosotros cerramos nuestro circuito a través del voltaje en la compuerta. Va a haber una resistencia. Y este modelo va a recibir el nombre de modelo SR. Vean que ahora hemos sustituido nuestro interruptor por una resistencia. Le damos una resistencia de encendido, RΩ. Y eso va a depender de esta pendiente. Entonces, cuando tenemos un voltaje GS menor a BT, la corriente va a ser cero, va a ser un circuito abierto. Es esta condición que vemos en la parte inferior, en el terapuado en color naranja. Y cuando tenemos un voltaje de compuerta a fuente mayor a BT, vamos a ver este comportamiento, que va a relacionar a la corriente de drenaje a fuente con el voltaje de drenaje a fuente. El inverso de esta pendiente va a ser 1 sobre la resistencia. De tal manera que también podríamos utilizarlo como una resistencia variable. De tal manera que también podemos utilizar este tipo de transistor como una resistencia variable controlada por voltaje. Vamos a ver de manera esquemática otra función que le podríamos dar a este tipo de transistores, que es la función de amplificación. Le acaba de tener una señal pequeña de entrada y vamos a tener una señal amplificada a la salida. Realmente nosotros no podemos hacer este cambio si no tuviéramos una fuente de poder. O sea, se haría una fuente de poder. Este tipo de dispositivos es un dispositivo de tipo activo. Este tipo de tipo pasivo que vimos en la primera parte del curso. Y lo vamos a poder representar de esta manera. Ven que ya tenemos una resistencia a la entrada lo cual me va a generar un voltaje. Un voltaje VI, que sería mi voltaje de entrada. Y a la salida va a tener un voltaje V0, que va a ser mi voltaje a la salida. Internamente yo voy a tener una fuente de corriente controlada por voltaje. En este caso el voltaje que va a controlar la corriente va a ser mi voltaje VI. Y esto lo vamos a conectar a una resistencia de carga RL. Vamos a ver cómo podemos calcular cuáles serían las ganancias de voltaje, de corriente y de potencia. Vamos a suponer el siguiente caso. La corriente I0, que es la corriente que va a salir de mi amplificador va a ser igual a una constante, que va a ser llamada GM simplemente va a ser un factor de amplificación por el voltaje de entrada. Ven que tenemos un signo negativo porque las corrientes van en sentido opuesto mientras que la corriente del lado izquierdo, la corriente de entrada va hacia abajo. Mi corriente a la salida va hacia arriba. De ahí surge este signo negativo. Por otra parte, nosotros podemos calcular a través de la ley de Ohm la corriente de salida. Simplemente si analizamos esta parte del circuito o sea, si dividimos el voltaje entre la resistencia de salida obtendríamos la corriente y si combinamos estas dos ecuaciones podemos obtener cuál sería la ganancia de voltaje que sería el voltaje de la salida entre el voltaje de entrada que va a ser igual a menos o como me estaría indicando que tenemos una diferencia de faz es decir, que el voltaje de la salida va a ser positivo cuando el voltaje de la entrada sea negativo y viceversa, multiplicado por mi resistencia de carga. Ahora estamos aplicando la ley de Ohm nuevamente en ambos casos en la parte de la entrada tendríamos que el voltaje de entrada sería igual a la resistencia de entrada por la corriente que está circulando y del lado derecho tendríamos otra vez aplicando la ley de Ohm que el voltaje a la salida va a ser igual a la resistencia de carga multiplicado por la corriente y cera nuevamente combinamos estas expresiones vamos a obtener nuevamente cuál sería ahora mi ganancia de corriente mi ganancia de corriente sería igual a menos mi factor de amplificación multiplicado por mi resistencia de entrada mi ganancia de potencia yo la voy a obtener a través de multiplicar mi ganancia de corriente multiplicado por mi ganancia de voltaje y obtendría esta expresión en la que yo tengo que la ganancia de potencia va a ser igual al producto de mi factor de amplificación multiplicado por mi resistencia de entrada y mi resistencia de salida vamos a ver una forma en la que podemos modelar este comportamiento que le vamos a llamar el modelo ideal ya lo vimos anteriormente tenemos una cierta región que se llama la región del triodo y los transistores de efecto de campo vamos a trabajar principalmente en la región de saturación vamos a ver en qué momento ocurre esta condición de saturación vamos a ver tres condiciones la primera si el voltaje de la compuerta de gate a fuente es menor a BT entonces vas a tener esta línea que ya se ha mostrado aquí en color rojo la corriente del drenaje a fuente es igual con cero es decir, la región de corte en el otro caso cuando tenemos que el voltaje de compuerta a fuente es mayor a este voltaje BT y además otra segunda condición que el voltaje entre el drenaje y la fuente va a tener que ser menor al voltaje de compuerta a fuente menos el voltaje BT de punto 7 entonces si estamos en esta condición vamos a tener la región del triodo que aquí se las muestro en esta parte superior amplificada esta sería mi región del triodo correspondería a esta región que vemos en la parte inferior y por último si tenemos que el voltaje entre la compuerta y la fuente es mayor a BT y además la segunda condición que se tiene que cumplir es que el voltaje de drenaje a fuente sea mayor al voltaje de compuerta a fuente menos BT entonces esta va a ser mi región de saturación y en esta región se va a comportar como una fuente de corriente controlada por voltaje ¿qué voltaje lo va a controlar? el voltaje de compuerta a fuente matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera entonces vamos a tener tres regiones la región de corte la región de saturación y la región de triodo la corriente de drenaje a fuente va a ser igual a un factor K este factor K se va a controlar en la construcción del MOSFET y va a tener unidades de amperes entre voltio al cuadrado de manera que cuando ustedes la sustituyan simplemente tengan amperes a la salida y este valor K lo pueden encontrar en las hojas de especificaciones de sus transistores y en el caso en particular en el que el voltaje de drenaje a fuente sea igual al voltaje de compuerta a fuente menos BT vamos a tener esta línea que me va a establecer el límite entre estas dos regiones es todo por este video en el próximo video vamos a ver cómo podemos aplicar estos conceptos para la resolución de circuitos electrónicos utilizando transistores de efecto de campo de efecto de campo que se quedó y está mejor que leo